Puesto del lado izquierdo de su pantalla en el recuadro grande, usted puede ver cómo en la Ciudad de México se han aglomerado en el Zócalo. Ahí en la Ciudad de México, ya quienes conocemos el Zócalo, es un área bastante grande, bastante despejada, y están varios edificios gubernamentales, edificios públicos y privados que se aglomeran, se juntan. Vean ustedes cómo cada empresa o cada institución tiene ya un lugar asignado. Recordemos que México ha sido uno de los países en donde, aparte de que ha sido azotado por terremotos muy fuertes, uno por supuesto el más reciente en septiembre del 2017, que hubo varios muertos y mucha destrucción. Ellos ya tienen esa conciencia, tienen esa cultura de prevención y, por supuesto, las sirenas y todo lo que se conoce que ellos han logrado, pues a través del tiempo, poder manejar y controlar. En el recuadro superior derecho, vean, son imágenes que están circulando de cómo las lámparas, arriba ya ven del lado derecho, cómo las lámparas por este fuerte movimiento sísmico se hicieron, ¿no? Y luego también abajo, en el recuadro inferior derecho, pues son estos como cuadros, ¿no?, que están colgantes, cuadros colgantes que pues están también en bastante movimiento. Miren ustedes, todo esto ha sucedido en México. Por supuesto, las evacuaciones que se dan también en Oaxaca, en Chiapas. Y ahora vamos a ver lo que ha sucedido en una escuela en San Marcos. Me dice producción que estas son imágenes que ahora se colocarán en vivo.